Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Canal América, televisión dominicana para el mundo. Canal América, televisión dominicana para el mundo. El programa Entre Dos y Más, un programa que palpita leche y miel, un programa que te habla y que te escucha todo el tiempo. Hoy, en este programa de mi hermano Radamés Abreu y de su servidor Germán Batista, vamos a tratar temas de actualidad, temas interesantes, este gran reconocimiento humano, en la cual vamos a desglosarlo para que ustedes puedan unirse probablemente a nuestro pensar. Quizás nuestras ideas, nuestras inquietudes, nuestros sentimientos no son iguales, pero estamos con afinidades. Estamos a favor de lo bueno y en contra de lo malo. Trataremos el tema haitiano en el día de hoy. Nos desplazan poco a poco y mayoría de los dominicanos duermen tranquilos. Los dominicanos no tienen ningún tipo de precaución ni preocupación porque creen que los haitianos no nos van a quitar nada. Siga durmiendo de ese lado, que en el día menos pensado amanecemos con problemas, problemas en la cual ellos lo han provocado y nosotros hemos dejado que ellos lo provoquen. Trataremos también el tema del consul en Nueva York, el consul en New Jersey y por supuesto otros temas más que ustedes van a compartir con nosotros. Mientras tanto, tengo a mi hermano Víctor Cruz, orgullo de la ciudad de La Vega que me acompaña acá en Telecable Central, Canal 30 de Telecable Central, 17 de Apser, Telealegrando TV, 419 de WinTVO para todo el territorio nacional y también de Telenor de San Francisco de Macorís. Víctor, ¿cómo estamos? Gracias. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas noches, mejor diría. Gracias, hermano, por la gentileza de tu invitación a este programa Entre Dos y Más. Como tú dices, estaremos tratando muchos temas interesantes, no solamente a nivel de lo que es la República Dominicana, que nos atañe como tal, sino a nivel mundial. Muchos temas interesantes y después de esa presentación que tú haces para este programa, qué bien se siente uno cuando tú tomas primero a Dios como el guía. De todo el universo, Dios nos dará la sabiduría para plantear los temas con esa manera fácil de expresar las cosas para que el público pueda entender. Muchos temas interesantes, pero el más preocupante que tú acabas de tocar es abrirle la mente, los oídos a los dominicanos para que no nos dejemos sorprender de cualquier día. Muchas cosas están pasando en nuestro país con el tema haitiano, pero en el desarrollo del programa estaremos hablando de esto. Gracias, Germán. También gracias a ti, Víctor, por compartir conmigo este escenario televisivo. Hay muchos temas de qué hablar. También estaremos hablando acerca del tema la Harris con Donald Trump. O sea, la disputa que hay entre demócratas y republicanos. La gente, en su mayoría, está pidiendo un cambio. Pero es un cambio de Biden a Kamala Harris o es un cambio de Kamala Harris a Donald Trump. Creo que a nivel de economía y a nivel de ambiente, nosotros no estamos muy bien. Las muestras están en las calles, como estuve hablando con la comunicadora y analista Sandra Céspedes. Y me dice que cada vez que ella va para su casa y parquea el carro cerca de su residencia, llega a su casa como si estuviera inhalando humo de marihuana. Porque donde quiera, donde quiera, donde quiera que va, ahí están fumando. Pero ¿quién ha sido permisible para esto? ¿Quién autorizó? ¿Quién legalizó? ¿Quién dio el permiso para que fumaran en las calles? Los demócratas. ¿Quién dio permiso para que se casaran hombre con hombre, mujer con mujer? Los demócratas. Tú sabes lo desagradable, Georgie. Tú montarte a un tren en el sistema ferroviario y ver dos hombres abrazados con bigote y balba, besándose. El día pasado, ¡qué barbaridad, Fervin, Fervin Suárez! El día pasado, vengo yo de downtown para el Bronx, para Forum, y encuentro esos hombres, uno con la patita encima de la patita del otro, pero en acá. Y tan ingenuos, ¿eh? Eh, dirán ellos, qué chulería. Pero es el amor, es el amor, es el amor. Mira, don Germán, tú estás tratando los temas a nivel local de lo que han sido los, el manejo del Partido Demócrata al frente del gobierno norteamericano. Pero hay otras cosas muy interesantes y que también hay que tocarlo. A nivel internacional y lo que es la geopolítica, ese problema de Ucrania con Rusia, de la Franja de Gaza con Israel y Palestina, todas esas son cosas que han pasado, lamentablemente, en el gobierno del señor Joe Biden. También estamos, señores, el que lee las noticias internacionales puede ver que estamos aún pelitos, como decimos nosotros, de una gran confrontación universal. Eso y más lo que don Germán ha estado planteando, han estado pasando en los últimos cuatro años. Ha habido un deterioro progresivo en todas las áreas de la conducta humana, de la cultura humana, y ha florecido un pensamiento guerrerista. Pensábamos que a partir de la pandemia del COVID-19, las cosas iban a cambiar, que iba a haber más paz entre las personas, pero lamentablemente, salido de la pandemia, las cosas empeoraron. Que Dios los ayude, hay que hacer los picaditos, Víctor, porque este es un programa nacional. Ahora mismo hay un toque de queda en la República Dominicana, observando este programa a través de Telecable Central, a través del canal 17 de Acer, el 419 de WinTVO, y la gente de mi hermano Georgie Rodríguez, de Telenor, allá en San Francisco de Macorís. O sea que esto es punto fijo en el cuadrante del televisor. La pantalla chica de televisión se viste de gala, y yo quisiera irme a las sociales, mi querido hermano Fermín Suárez, donde está mi hermano Chepe, en la bodega grande de University y Forum, en la cual tiene su saludo. Así que adelante, si usted tiene la oportunidad de poner a Chepe, se lo voy a agradecer. Muchas gracias, señor ingeniero. Hola, ¿qué tal? Les habla Chepe desde Plácido Grocery, para que sigan en sintonía con el programa más importante internacional. Bueno, ahí está Chepe, el flamante Chepe en la bodega. Ahora, estoy esperando, señor Georgie, que el coronelio Olivo les envíe algo acerca de lo que fue hoy la actividad grande en Patterson University, que creo que estuvieron izando la bandera allá, como un bandereo, ¿no? ¿Qué fue lo que se hizo allí? El izamiento de la bandera dominicana, la bandera más hermosa del mundo, y la más especial, la más cristiana, el dominicano es cristiano, sí, tiene a Dios, patria, libertad, el emblema en la bandera. En breve, en este instante, hablaremos acerca de esto, del dominicano y de otros que son cristianos, porque cuando estamos en un avión como Sandra Céspedes, y hay turbulencia, oiga, eso es desde que sale el avión, es con la mano puesta aquí y orando, y después que baja, con el mazo dando. Entonces, ¿en qué estamos? Allí se hizo la bandera, en el área de Patterson, el cónsul original, que sigue siendo el cónsul de todos los dominicanos, en el estado de Jardín, New Jersey. Todavía el nuevo incumbente no ha llegado, pero la gente está pidiéndoles al presidente que valore, que evalúe el gran trabajo que hizo el cónsul Ángel Pichardo, que lo considere, y lo ponga en otro lugar donde él pueda servir a la comunidad. Ángel Pichardo fue un verdadero ángel para nuestra gente, de todo lo largo y ancho del estado Jardín, New Jersey. Es difícil encontrar un Ángel Pichardo que lleve las riendas del consulado general dominicano en New Jersey. Estaba tocando las puertas de Ángel para alguna necesidad. Ahí está Ángel Pichardo, mírelo ahí. Mírelo ahí, Fermín, ahí está. Junto con Elsa Mantilla, mi gran amiga, presidenta de la parada general dominicana de Patterson, New Jersey, en la cual lo ha proclamado o lo han proclamado como el gran mariscal de dicha parada. Aún no siendo el cónsul original de ahora, pero original de verdad y de antes, ahí está como gran mariscal. Bien merecido, Víctor. Claro, yo te pregunto, don Germán, ¿qué pasa por la mente del señor presidente de la República cuando hace ese tipo de cambio a una persona que todo el mundo lo quería? Oye, lo llevan el nombre, el Ángel. Sí. El Ángel. Y de buena primera cambia. Señor presidente, esto lo está haciendo bien. Vamos a seguir con el que lo está haciendo bien. Sabemos que hay compromisos políticos. Hay que reconocerlo, hay que decirlo. Pero al que está haciendo bien, hay que seguirlo. Necesitamos el apoyo de los cónsules. Nosotros vivimos en estos, bueno, fuera del país. Lamentablemente. Víctor, pero el presidente sabe. ¿A quién escuchó? El presidente sabe lo que está haciendo. El presidente, si lo remueve de ese cargo, es porque lo van a colocar en el trabajo. No está seguro. Porque el valor, el valor, el trabajo, el valgaje que tiene este señor Ángel Aníbal Pichardo es para colocarlo, que la casillería lo conoque, que lo coloque en una embajada o en otro lugar donde él pueda continuar sirviendo. Prestar servicio. Exactamente. Estoy de acuerdo contigo. También, mi querido amigo Georgie Rodríguez, el CEO de este canal, oriundo de La Vega Real. Oye, los veganos dicen que somos buenos todos. Todos somos buenos. Me recuerda a Belanche que decía esa frase. Somos buenos todos. Ay, te parece a él. Te parece a Belanche. Y que tenía sus debilidades. Va a causar añoranzas. Mi querido amigo Eligio Jaques también. Eligio cumplió su rol cuatro años. Le permitió el presidente estar al frente del consulado general dominicano de la ciudad de Nueva York. Pero también Eligio, cuando una persona iba con una necesidad y tocaba sus puertas, tú lo sabes, Sandra, Eligio siempre en algo le ayudaba, en algo aportaba. Eligio Jaques, orgullo de Moca y de La Vega, agricultor. Eligio lo de él es la agricultura. Pero se portó muy bien con la comunidad dominicana en la ciudad de Nueva York. Vamos a extrañarte también a ti, Eligio Jaques. Otro consul, ido a de tiempo, puedo decir, de sus funciones, fue el cónsul de Boston, mi querido amigo Enrique. Enrique ya menos de dos años había cumplido y el presidente lo nombró en Cancillería de la República Dominicana. Hiciste un buen trabajo, Enrique. Le abriste las puertas, abriste las puertas a la Dirección de Cultura Dominicana en el exterior, en la cual la Dirección de Cultura tiene su casa cultural en el mismo consulado. Igual que Ángel Pichardo, que el quinto piso lo dedicó para la cultura dominicana sin recibir nada, Ángel Pichardo lo que podía haberse ganado de su servicio, de su sustento, lo gastó haciendo esas oficinas y ayudando a la comunidad. Te vamos a extrañar, Eligio, Ángel Pichardo, siempre te tendremos tomado de la mano y con nosotros. Y verdaderamente, la gente no quiere que te vayas. La gente no quiere que él se vaya. Él abre las puertas, yo le digo, Ángel, pero cógete una vacación en un par de días fuera de allí, de tu oficina, porque todo el que va a la oficina de Ángel Pichardo sale con los lagrimones. Tú acabas de decir algo, cuando el presidente saca a alguien de sus funciones, es, alguna información tiene. Ahora, vamos a esperar y vamos a darle el beneficio de la duda a la persona que viene a ocupar el cargo que está dejando vacante el señor Eligio Jaques. Vamos a ver qué tan bien lo puede hacer el señor Chubasque, que viene de una de las instituciones más difíciles de manejar en República Dominicana, que es el Ministerio de Interior y Policía, que es un ministerio que tiene muy amplias responsabilidades. Vamos a darle el beneficio de la duda y esperemos que como estamos en un gobierno que sigue los lineamientos, que a partir de ahora sigue las cosas buenas que hizo el señor Eligio Jaques al frente del consulado. Y recordarle también a Chubasque que no estamos bregando ni con guardias ni con policías. Estamos bregando con una comunidad, estamos bregando en una constelación de sociedades, o sea, de personas sociales, culturales, personas que hay que tratarlos. Dios, oiga, como si fuera con el pétalo de una rosa. O sea, Chubasque viene para dar lo mejor en sí. Anoche estuvimos hablando y verdaderamente yo creo que va a ser un buen trabajo. La comunidad está esperando. Oye, pero a Eligio es difícil superarlo. Sí, pero ya hay un camino trazado. Lo que hay que seguir es el camino. Claro. Y recordando que la gran población dominicana, aquí específicamente en Nueva York, hay que darle el apoyo que el señor Eligio Jaques le estuvo dando. Vamos a seguir, porque nosotros hacemos una gran exportación a la economía dominicana que está prácticamente sustentada en nuestros hombros junto con lo que es el turismo. Así que vamos a dar a los dominicanos lo que realmente necesitamos aquí en Nueva York. Vamos a ver qué pasa. Y estaremos hablando de eso constantemente. No, y estaremos también dándole colabar y el callado a los que se portan mal. Si el consul nuevo, el nuevo incumbente del Estado Jardín de Nuevo Jersey, el que venga en sustitución de Ángel Pichardo, lo hace de forma indebida y se comporta mal, nosotros vamos a ser los primeros en refutar sus obras, en castigar y hablar lo que es la verdad. No nos hemos casado con nadie. Si Chú comienza prepotente, si Chú comienza a darle espalda a la comunidad, nosotros también tenemos que decir las cosas como son. Estamos esperando ya el video de nuestro querido amigo Ángel Pichardo y probablemente de la toma de posesión de Chú, no sé si lo tenemos. Sí. Vamos hasta el Estado Jardín, Fermín, donde está el consul original, el eterno consul mío, Ángel Pichardo. Bueno, sí, muy buenas tardes a cada uno de ustedes, caballeros y damas, elegante, todos bellos. Para mí es un gran placer ser un gran honor en nombre de del Estado Dominicano y en nombre de mi presidente, darle un fuerte saludo y un fuerte abrazo. Abrazos para todos. hoy me voy a presentar como gran mariscal orgulloso de participar por tercera vez en este gran desfile. Siempre es dicho que el desfile estatal es un derroche de cultura y fíjense nada más aquí este ensayo hoy por primera vez es ir iniciando la semana de la dominicanidad. Parece de verdad que es un gran carnaval. imagínese esa fiesta de gala, imagínese ese desfile. Creo que no me he equivocado con decir que el desfile del Estado de New Jersey es un derroche de cultura y eso felicito principalmente a Elsa Mantilla y ojalá que este desfile se mantenga por muchos años y con una dirección así con un equipo de trabajo pues de seguro que vamos a quedar en la historia como el mejor desfile de los Estados Unidos. Creo que ya lo es y lo vamos a mantener. Cuenten conmigo que yo cuento con ustedes. Un abrazo y bendiciones. Ángel Pichardo el flamante cónsul general de todos los dominicanos en el Estado Jardín New Jersey en el 1.40 de Patterson de la Marca Street en Patterson New Jersey. A la verdad que la presidenta los que conforman el staff de la gran parada dominicana del Bronx no del Bronx no Sandra pero como que tú me escribes del Bronx Sandra tú estás escribiendo mal de Patterson New Jersey hicieron bien con designar al cónsul original Ángel Aníbal Pichardo como el gran mariscal el mariscal eterno de la gran parada dominicana de Patterson New Jersey ahí va a estar Liberato vamos a acompañarles porque no dejamos solo Ángel Pichardo yo no te voy a dejar así que vamos a estar a tu lado desfilando izando la bandera de la patria de Duarte Sánchez Mella y Luperón y a unísono diciendo viva la patria la patria la patria es una sola y no la quieren quitar Víctor no la quieren quitar Fermín porque los haitianos ya dicen que ellos también son dominicanés eh son dominicanés ya quieren los haitianos hablar que me agradecí ceñé y así sucesivamente y quieren que enseñen creol en las escuelas eh oye pero que problemática que problema serio nos hemos buscado nosotros los dominicanos porque hemos albergado hemos abrigado les hemos abierto las puertas a esa gente en su mayoría tan malas tan malos agradecidos como los gatos que tiene Sandra Céspedes que cierran los ojos cuando usted le da de comer que lamentable así está haciendo el haitiano y los gatos si pueden arañarte o aruñarte cuando tú le estás dando comer también te aruñan son peligrosos Germán y con ese tema haitiano hay que tener mano dura mira están ocupando los lugares en las escuelas que deben ser ocupados por niños haitianos por niños dominicanos los niños haitianos se están ocupando los espacios recientemente inició el año escolar 2024-2025 y la queja de muchos padres es que no tenían cupos para sus hijos porque esos asientos ya estaban ocupados por niños haitianos pero y de las parturientas que hay un corredor de mujeres que salen desde Haití solamente a parir hay un negocio pero que pasa todo el mundo lo sabe el señor presidente lo sabe el ministro de defensa nacional lo sabe la prensa lo sabe la iglesia lo sabe entonces que esperamos para tomar medidas como dice don Germán esperar que no agarren dormidos vamos a hacerle frente a esa situación lamentablemente bueno y los haitianos están amolando los machetes tú sabías y nosotros y nos van a dar de adentro para afuera y de afuera que estamos haciendo nada oye no se oye nada de mira esas bandas haitianas están controlando el territorio haitiano llegaron unos militares del ejército de Kenia y ya ni se mencionan y recientemente en esta misma semana que está culminando vimos a un muchacho topógrafo que fue hacer unas mediciones ahí limítrofe a la frontera con República Dominicana y Haití creo que cruzó un poquitito y cuando lo encontraron midiendo se presentó un ejército haitiano para agredirlo porque lo trataron como lo peor del mundo como basura o sea que los haitianos tratan a los dominicanos los haitianos tratan a los militares los policías como si fuéramos escorias como si fuéramos basura putrefacciones y así sucesivamente han tomado una autoridad sobre el dominicano que señores hay que abrir el ojo pero el haitiano cree que es gente ellos creen que son gente el haitiano come porque el dominicano le da de comer señores hay que ser justo hay que ser justo no tengo nada personal en contra de los haitianos pero hay muchos que yo no los quiero en casa no los quiero en casa ¿qué hacen los haitianos? encuentran hasta un solar baldío ahí se mudan encuentran una casa en construcción ahí habitan comienzan a ser cocinados con carbón o con leño lo que sea y ahí llaman a su familia y dicen ya yo tengo donde vivir vengan para acá y lo traen en fila india tú no has pasado por ciertos sitios donde están los haitianos cocinando en casas de personas que han venido por ejemplo a Estados Unidos y lo han dejado en construcción y hay algunos inclusive que han dejado a algún haitiano cuidándola y se muda la familia y lo triste es que los haitianos también ultiman a aquellas personas que le dan trabajo y que saben esos haitianos que manejan unos chelitos ha pasado eso Víctor con muchos empresarios pero una cosa que también está pasando es que nosotros mantenemos de todo y a nosotros a nivel internacional el cuerpo consular haitiano nos tiene desacreditados nos acusan de racista de xenófobo y de maltrato y le estamos dando todos los haitianos pero algún día será espero que a partir de ahora con estos comentarios que se están haciendo aquí que los están escuchando tantas personas se tomen medidas en el asunto tocarte en el asunto bueno hay que tomarla pero rápido pero el dominicano tiene que crear conciencia hay muchos que tratan con ese amor y ese cariño al Mesías 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 para aquí Mesías para allá y le invitan a comer los haitianos te violan hasta la mujer si es posible Sandra a mi no me gusta hablar así pero es verdad cada rato no que un haitiano violó a una niña de 13 o 14 años que un haitiano la secuestró la violó y después apareció muerta en un matorral ustedes creen que es justo eso es difícil que un dominicano haga eso violar a la niña y matarla de cuartizarla y veo también en ciertos videos como los haitianos le echan gasolina a personas le prenden fuego y lo queman pero eso es diabólico o sea que no podemos compartir no podemos compaginar no podemos estar juntos somos agua somos fuego o sea que no podemos seguir considerando a los haitianos como amigos de nosotros le gustaría a ellos sorprendernos una noche y destruir el muro la frontera la impalizada esa que hay allí eh combinado con Bamiquio y con toda esa gente y sorprendernos tomar una parte decir asalté la frontera que da jabón y que está por ahí tomé a da jabón pero mira el problema tiene un mal de fondo ¿por qué? porque lamentablemente la historia que a nosotros enseñaron en la escuela de la ocupación haitiana y los maltratos y violaciones a nuestros derechos a nuestros niños que hicieron los haitianos en aquella época ya no se imparten las escuelas ya imparten una docencia la historia dominicana se escribe de otra manera no hay que recordarle a esos jóvenes a esos niños que están en las aulas que ellos estuvieron ocupando nuestro territorio desde 1822 hasta el 1844 maltratando a cada uno de los dominicanos en aquel tiempo y todavía quieren seguir no hermano Víctor pero es que no hay que en las escuelas hay que enseñarle que no hay tal hermandad ellos nos quieren a nosotros como enemigos lamentablemente pero se prohibió esa enseñanza en las escuelas no están no fue por así no están fue que se prohibió se prohibió entonces nuestras autoridades deben de ser menos condescendientes con los haitianos hay que señalarlo de principio los haitianos no son amigos de uno los haitianos son enemigos del dominicano los haitianos si se si viene una revuelta a la república dominicana no tienen que ver con que usted le dio de comer a usted es el primero que se lamben y se lo estoy diciendo porque estamos jugándonos con esa vaina mira yo soy vegano como tú lo sabes viví mucho tiempo en milla rosa en la boca del lobo en santo domingo sabio así sucesivamente y tú lo ves que camina por esa calle como si fueran los dueños eh y hay de ti si le pide permiso le toca bocina de una vez se envalentonan y quieren ofenderte y son muchos son como los motoristas y tú no lo conoces tú lo ves ahora y ve dentro de media ahora cree que hay otra persona y es la misma persona mira Víctor Víctor saluda a tu gente de la vega que están viendo quiero aprovechar este programa y que nos estamos viendo a través de Telecable Central y Aster para saludar a muchas personas que nos están viendo allá en la vega a mi hermana Elena su esposo Rafaelito y sus hijos Gabriel y Ángel también en el colmado Paulino a mi compadre niño que siempre está en sintonía con nosotros a su a mi comadre a su esposa entonces muchas gracias por esa sintonía a mi comadre Cándida también a mi compadre Sócrates pero si sigo mencionando ¿y cuántos son? son muchos hermanos si dejo alguno se me van a poner guapito así que para todos los veganos que somos buenos todos felicidades se le quiere se le ama y para rimar a los veganos que se cuiden de los haitianos rimando y hablando mira tú sabes que hablando de los veganos me gustaría que tocáramos de manera breve si el caso de tu amigo Kelvin Cruz si vamos a tocarlo ya en breve segundo creo que Víctor de la semana tiene una foto de Kelvin Cruz quien fue el alcalde de la ciudad de la vega y que el presidente lo nombró como lo que se llama en el ministerio de deportes de la república dominicana estaba hablando fuera del telón con la compañera Sandra Céspedes mira ahí está Kelvin oh pero mira mira ahí está Kelvin me recibió con mucho cariño allá y se me puso a las órdenes que cuando quieras ir yo le decía necesito hablar contigo y llevar una persona que es un gran líder deportivo y comunal de la ciudad de Nueva York que se llama Roberto Rojas que tiene varias ligas para ver si ustedes pueden continuar a través de su fundación hacer las construcciones continuar las construcciones que él tiene él está construyendo estadios allá canchas de básquetbol está ayudando a los jóvenes y así sucesivamente y creo que Kelvin va a hacer un buen trabajo mira pero que está pasando ahora con ese escándalo en la ciudad de la ciudad vamos a empezar tú habla del papel del frente del ministerio de deportes de creación mi derecho yo creo que sí que las intenciones están buenas pero no es tan fácil el ministerio de deporte tiene es a nivel nacional son muchos los retos que tiene el señor Kelvin Cruz para afrontar ahora yo lo que quiero tocar es en la parte de el por qué si Kelvin Cruz fue el alcalde más votado a nivel nacional con un 76% de los votos de su municipio porque lo tomaron para ocupar ese cargo y no dejaron al frente de la vega con tan buen papel que ha estado haciendo el ingeniero Kelvin Cruz la renuncia de Kelvin Cruz al frente de la alcaldía ha dejado un vacío institucional que le ha traído problema a la vega está bien se ha nombrado un alcalde interino en Joel Martínez que dice que va a resolver los problemas y tiene las mejores intenciones si lo entendemos pero la experiencia en municipalidad que tiene el ingeniero Kelvin Cruz y el buen trabajo que ha venido realizando a través de los tiempos porque fue regidor y fue alcalde por cuatro ocho y ahora le tocamos esa experiencia ese bagaje institucional a nivel de la alcaldía no lo tiene todo el mundo bueno así mismo es pero el presidente sabe lo que está haciendo eso es lo que yo espero que sepa lo que está haciendo el presidente sabe lo que hizo con poner en esa posición a Kelvin como el ministro de deportes él sabe lo que está haciendo yo no lo voy a cuestionar lo que votaron por Kelvin para que fuese su alcalde votaron por él si pero para que no ocupara esa posición exactamente don Germán presidente usted sabe lo que está haciendo yo no lo digo al presidente no no se está hablando de una reforma constitucional no sé pero hay que legislar para que el que sea electo en un cargo que el pueblo vote por él sea senador diputado o alcalde que si renuncia a su cargo no pueda ser nombrado por el presidente en otro cargo porque con la popularidad que tenía Kelvin Cruz y que tiene la vega la alcaldía estaba segura ganada por él ahora tiene si hubiera sido otro candidato y no Kelvin quizá hubiera estado en manos de otro partido ah no ahora tenemos un vacío institucional en la vega que no se puede solucionar tan fácilmente entonces Kelvin Cruz abandona porque el presidente lo nombró yo creo que se debe de registrar para que sea electo por el pueblo no ocupe cargos en el gobierno no te mortifiques no te mortifiques es que yo amo la vega no te mortifiques Kelvin Cruz ya no es alcalde Kelvin Cruz ya es el ministro una papa caliente tiene las manos de quien una papa caliente el sabe deporte el sabe deporte a nivel local no es problema hay mucho problema en esta institución está preparado y peor que el que estaba nadie lo va a hacer él está preparado Kelvin está preparado yo espero que sí realmente vamos a dejar ese tema tranquilo el presidente sabe lo que hizo ahí está Kelvin el presidente sabe por qué nombró a Kelvin Cruz los asesores del presidente saben por qué lo designaron como encargado de deportes de la república dominicana y yo tengo fe en Kelvin de que lo va a hacer bien tú mismo escucharás en las noticias de que Kelvin Cruz está haciendo un trabajo fenomenal frente al ministerio de deportes en la república dominicana señores los cristianos hay que tocar ese tema y dale con los cristianos recientemente déjame hablar Beto ya tú estás contradiciéndome recientemente un supuesto pastor evangélico jovencito fue descubierto orando y con el mazo dando ese tipo no estaba consagrado Dios no estaba en él ese tipo tenía el diablo por dentro tenía un demonio sexual este pastor evangélico abusaba de niñas y las amenazaba con que se hablaban hasta la iba a desaparecer es un demonio entonces muchas iglesias muchas iglesias católicas y convertidas católicos y convertidos como dicen por allá tienen ese tipo de personas en la congregación y se presentan como manadas como ovejas de la manada como corderitos sanos y sin embargo tienen el demonio por dentro la hermana va caminando ahora hermanas que son provocadoras también la hermana camina y Víctor la mira desde que entra pero que le está mirando Víctor le está mirando las piernas a la hermana y algunas con el taco con el taco con tacudas antes no se usaba eso antes no 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 antes las mujeres de la iglesia entraban con reverencia a la casa del señor es así o no es así entraban silenciosamente en el tiempo de cuando Víctor y yo éramos monaguillos entraban las mujeres con las mantillas puestas que hasta el rostro se lo cubrían se arrodillaban y no provocaban pero ahora entran con antes no se entraba eso y con pantalones las mujeres para ir a la iglesia tenía que ser con su falda elegante no se usaban y ahora oye que pasó pero yo no he ido a la iglesia últimamente ahora usted la ve que se aprietan así compadre aprietan así en símbolo de propagación arrepiéntete te está dejando usar por el diablo sí ustedes se recuerdan de la que estuvo en el entramado de Cáceres el que estaba con Danilo la pastora como se llamaba o se llama que esa mujer dije pastora y tenía hasta un drink de acuerdo a la historia tú sabes lo que es un drink verdad que sí claro una barra una bebida alcohólica una pastora una pastora entonces que se puede esperar no pero tú sabes que aparte de eso se vio involucrada en muchísimas cosas más pero yo en algo que tú dices que yo te contradigo y no pero mira yo creo que el hecho de que una mujer se vista provocadora de una manera no te da derecho a ti a faltarle respeto está bien que tú la mire con delicadeza pero señores no le da el derecho a nadie que una mujer se vista de una manera provocadora a tú tocarla piropearla con mala ese no es el tema porque la mujer desde que se vista provocadora que se ande así con los senos que se ande aquí con las cinturitas que ande a apretar por todas partes eso le da cabida al morbo del hombre le da cabida al morbo derecho no derecho no depresarse yo lo único que le pido a Dios es que así como va esta humanidad como va al matadero incluyendo estos gobiernos que tenemos esta sociedad en que vivimos estos conflictos guerrerísticos que Dios nos ayude y podamos cambiar de vida por eso digo que en esta ciudad donde vivimos Víctor tiene que haber un cambio papá tiene que haber un cambio tiene que haber un cambio háblame de eso tú que eres demócrata ¿qué ha pasado? mira en las últimas encuestas que se han dado a conocer a través de los grandes medios de comunicación norteamericanos después de la convención del partido demócrata en Chicago la semana pasada un repunte de la candidata republicana Kamala Harry aunque dicen los analistas que eso es propio de el momento que ella está viviendo y que poco a poco Donald Trump volverá a remontar esa ventaja que anteriormente tuvo con relación a Joe Biden el cambio de candidato posiblemente ha beneficiado grandemente y se está gozando de una luna de miel con Kamala Harry pero con el tiempo y de aquí al 5 de noviembre que son las elecciones tiene y es posible que haya un cambio muchas cosas pueden pasar de aquí a allá ahora a que yo de manera particular le tengo cierto temor a que la diferencia entre un candidato y otro entre un partido y otro no va a ser tan grande y recordando lo que pasó en el 2020 con el señor Donald Trump y la que él nunca aceptó todavía no aceptó su derrota esa pequeña diferencia en la preferencia del electorado puede con el tiempo causar problemas esperemos que como este es un país demócrata y repita la institucionalidad que el candidato perdedor acepte la derrota no importa cual de los dos sea pero de que están apretadas las elecciones están apretadas eso de respetar será así tiene que ser así porque la gente está pendiente los observadores tienen los ojos abiertos Kamala Harris si gana las elecciones por el partido demócrata viene siendo lo mismo es lo mismo lo mismo la misma temática la misma temática de Joe Biden las permisiones ella no va a cambiar nada ella no va a prohibir lo que ya los demócratas precisamente han confirmado han aprobado ella no va a cambiar mejor nada mejor punto de opinión no pude haber encontrado estoy totalmente de acuerdo contigo pero ella es la cara visible de un sistema que va a continuar haciendo lo mismo y vamos a seguir en guerra una persona que va a obedecer al establishment al estado que está establecido en este momento mucho dinero para guerra mucho dinero en armas seguirá apoyando los conflictos bélicos en esa parte del mundo porque el sistema al cual ella responde y al que llama sistema profundo oscuro profundo va a mantener haciendo presión por el bienestar de un grupito así mismo es vamos a pedirle a Dios que nos ayude porque la situación está cada día peor está cada día más complicada el presidente Donald Trump cometió muchas irregularidades es cierto muchas diabluras pero nunca se vio envuelto en ningún conflicto de guerra el presidente Donald Trump siempre dialogó hasta con el mismo Putin con la China con toda esa gente con el de Pyongyang que una vez lo amenazó de que con unos misiles de que para tirarlo para acá y que le dijo Donald Trump pero yo aquí en mi escritorio me dijo yo tengo aquí dos botones que yo nada más tengo que poncharlos y te desaparecen que tú quieres que los ponche ahora y el chinito se metió en pánico y dijo coño pero ponernos en conflicto con este loco vamos a tener problemas o sea que Donald Trump en su mandato nunca se fue a ninguna guerra no sé si el hermano Fermín tiene algunos avisos comerciales preparados por ahí Kennedy Radio Dispatch está ahora en el 212-283-1111 212-283-1111 de Kennedy Radio Dispatch usted llamando y Kennedy llegando veloz son los carros de Kennedy Radio Dispatch cuando Sandra va a su cita médica ¿a dónde llama? a Kennedy pero tú le dices así como a Kennedy tú te estás muriendo con ese desánimo bueno saludos a Mireia Jiménez quien está como siempre ahí en la finanza del círculo de locutores dominicanos filial Nueva York haciendo un buen trabajo yo le envié al amigo Víctor algunas imágenes de un seminario que vamos a tener el día 8 acerca de el mundo de las comunicaciones de la época moderna de esta era en la cual vamos a estar impartiéndolo en Scientology de la 125 entre la segunda y la tercera avenida ahí está esto se llama la clase que yo voy a dictar es el papel de la locución en el mundo digital así que pueden llamar para que ustedes se inscriban déjenmela ahí si usted fuera tan amable señor Fermín ahí está si deja ahí a Karina Rivera quien también va a dictar una importante charla con el tema importancia de el trípode de la locución tengo a mi compadre Rae Carrion Padre que va a tener el tema locución publicitaria y comercial los que quieran participar yo quiero que me llamen a ese número que está ahí que dice contacto 347-520-3020 y me pueden llamar a mí al 646-533-3153 será una conferencia una charla sin desperdicio domingo 8 de septiembre a partir de las 2 de la tarde en el 228 East de la 125 entre la segunda y la tercera avenida donde está el Harlem Church of Scientology ese es el centro comunitario de la iglesia Scientology 347-520-3020 ahí usted puede llamar a Karina y pedir mayor información y registrarse a los interesados que ahí dice clarito que escupo limitado para que no se aprovechen la oportunidad de capacitarse porque como el mundo cambia todo cambia y la comunicación y la locución viven cambiando constantemente prepárese para cuando lo llamen esté preparado para esa oportunidad que se le presente vamos a hacer un trabajo dígame usted señor no escuché bien si si como no pues muchas gracias si quiero saludar a mi hermano presidente de Kennedy Radio Dispatch me llamó y me dice estoy viendo el programa Roberto Rojas Roberto Rojas que es el filántropo una de las gente que más ayuda a la gente una de las personas que más ayuda a través de su fundación Solución Nacional al pueblo es Roberto Rojas cariñosamente la bala señores perdón el seminario que pero tengo derecho a tener hipo Sandra es que tú me llenaste con tanta comida no se puede comer mucho le hay que darle por el palito para que otro no o coger un hilito un hilito se acuerda le ponen a lo claro eso tenía su oye lo estoy viviendo nuevamente porque recientemente me nació me nació una nieta le ponen el hilito ahí y le dan golpecito de espalda abrazos abrazos así que en cuanto a esta actividad de los cursos o de los seminarios de locución estas clases esa masterclass de comunicación digital y locución en Nueva York ustedes allí lo que van a tener es ganancia no tiene que ser locutor no tiene que ser comunicador pero el arte del bien hablar el arte del bien pronunciar las palabras es para todos no importa su grado académico que usted tenga haya ido a la escuela o no haya ido sea una persona de primaria universitaria sea doctor abogado ingeniero porque hay muchos profesionales que no saben enfatizar las palabras que no saben emplear el verbo correctamente son personas que todavía siguen hablando con el acento regional el regionalismo como tú dices Sandra que tú crees de la capital como se dice aceite o acerte y como la gente del sur habla que pronuncian acerte acerte y la capital acerte o sea que todo ese regionalismo uno lo va desapareciendo a través de estas clases que son clases de la palabra hablada clases comunicacional y oiga solamente 40 dólares que vamos a cobrar 40 dólares 40 dólares con jameadera y todo no pero yo quiero Germán felicitar a la iglesia clavia yo tengo mi cupo mi espacio y tengo incluso el permiso de la empresa que trajo los domingos para poder participar porque hay que prepararse hay que capacitarse el don de la palabra hay que cultivarlo primero fue el verbo hablar y después el verbo sin su carne para que toda la importancia de la palabra así es el verbo hágase el verbo así es que quiero otra vez si Fermín lo puede poner en breve lo puede escribir el número de teléfono donde llamar que es el 646 533 3153 yo estaré ahí junto con otros maestros está bien es el mío personal es el 646 533 3153 646 533 3153 y el otro que dice el contacto ¿qué número es? el 347 520 3020 para información para este curso tan importante como no bueno vamos con el aviso de Kennedy Radio Dispatch querido amigo Fermín Suárez y regresamos con mucho más del contenido de nuestro programa entre dos y más recuerden para usted ir al supermercado y donde quiera que tenga que moverse tiene que usar los servicios de Kennedy Radio Dispatch baje la aplicación por su app Kennedy Radio Dispatch la base más linda de New York y su presidente Roberto Roja y para su cita médica ahí está Kennedy Radio Dispatch con su teléfono 212-283-1111 recuerden para usted ir al supermercado y donde quiera que tenga que moverse tiene que usar los servicios de Kennedy Radio Dispatch baje la aplicación por su app Kennedy Radio Dispatch la base más linda de New York y su presidente Roberto Roja y para su cita médica ahí está Kennedy Radio Dispatch Bueno yo digo que Canal América no se fresa no sé lo que le pasó ahí al ingeniero pero este es el canal que tiene la imagen más clara y donde el estilo dinámico e inconfundible que posee la transmisión la programación diaria de este canal a cargo de Georgie Rodríguez nuestro CEO director y propietario del mismo verdaderamente vale la pena destacar y elogiar Canal América su canal señores la dirección dominicana de cultura en el exterior sigue dando mucho de que hablar recientemente estuvimos una transmisión en vivo y a todo color por este mismo canal y nuestras afiliadas en la cual estuvieron en el protagonismo Carlos de la Mota quien es el director del index también estuvo Roberto Salcedo del PROPET y la ministro Milagro Germán este servidor fue el maestro de ceremonia de dicha actividad y les anuncio a las personas que quieren inaugurar por ejemplo un negocio que quieren hacer una transmisión que quieren tener una actividad con un meeting con un endorsamiento algún candidato que nosotros podemos llevar las cámaras 4K robótica cibernética que son las mejores que hay para hacer esa transmisión en vivo y a todo color por Canal América por el canal 30 de Telecable Central 17 de Apster también Telenor 419 de WinTVO simultáneamente así que Víctor la oportunidad es tal que quiera hacer su transmisión que necesite los servicios de Canal América solamente tiene que llamarme al número tú te lo sabes equipo humano personal humano todas las cosas Canal América Televisión Dominicana para el Mundo va todo incluido en el paquete así que llamar al 646-533-3153 para mayor información 646-533-3153 haga su transmisión bobas, bautizos, cumpleaños y cualquier evento social Canal América está a su disposición con calidad imagen con calidad así que estamos llegando esto es un anuncio pagado por Canal América bueno estamos aquí el propietario sonríe contento y orgulloso y Canal América doy gracias doy gracias al presidente del mismo nos ha dado muchas oportunidades todos los productores de este programa son tratados con mucho humanismo y mi querido amigo Georgie Rodríguez siempre tiene la mano puesta en el corazón y yo quiero darle las gracias por la oportunidad que nos da y seguimos recibiendo oportunidades creo que tenemos a Olivo ya ¿verdad que sí? si tenemos a Cornelio Olivo nos envía un reporte no sé si es desde New Jersey o desde el consulado general dominicano de Nueva York donde ya el nuevo incumbente mi amigo Chubasque hicimos una conexión muy buena ya cuando estaba en Interior y Policía y en esas actividades grandes que yo fui el maestro de ceremonia que llegué a presentarlo a él la paliza y a otros más será ya o es ya el consul general dominicano en el estado de Nueva York y vale la pena que Ángel Pichardo y él son así uña y dedo uña y dedo una mancuerna perfecta donde hay más dominicanos en este país dice que Ángel Pichardo lo están por enviar para España pero caramba presidente no me envían el Pichardo tan lejos para España bueno si lo necesita ya pues ya lo llevaron Ángel está al servicio del presidente le dice donde quiera que el presidente lo quiera mandar que ahí va es así donde quiera que el presidente lo quiera enviar ahí va es un soldado un soldado bueno recuerden estamos acá en este canal los sábados a partir de las 8 de la noche en la República Dominicana estamos a las 9 de la noche y en otras dimensiones satelitales y digitales para el mundo o sea que estamos en todas partes como el arroz de 8 que decían yo en Santo Domingo si el arroz de 8 porque está desbaratadito esa frase es muy de nosotros los dominicanos solamente nosotros entendemos tú dijiste como el arroz de 8 quizás un poquito más hay que buscar una media bueno el dominicano siempre se inventa algo siempre se inventa algo Fermín estamos esperando el reporte que nos está enviando creo que lo está enderezando ya me dice el doctor director de acá del canal que ya está ese reportaje estamos listos pues adelante si fuera usted tan amable señor ingeniero hola una vez más amigas y amigos soy Cornelio Olivo desde el consulado dominicano general en la ciudad de Nueva York donde desde el día de hoy toma posesión el nuevo consul Jesús Vázquez Chu estas son las noticias en un acto de alto cumplimiento protocolar asume el cargo de consul dominicano en la ciudad de Nueva York Jesús Vázquez Chu con la asistencia de personalidades tanto del exterior como de la República Dominicana en una ceremonia donde el saliente consul dominicano el ingeniero Eligio Jaques tomó juramento al nuevo incumbente Ahora usted trabajar sin descanso junto a este grupo de hombres y mujeres verdaderamente entrenados que usted recibe en el consulado y compartir también con la comunidad y sus instituciones para impulsar el trabajo del consulado del gobierno dominicano junto al pueblo dominicano que está aquí para reforzar sus instituciones y también brindarle el servicio institucional que nos corresponde lo juro usted lo juro si así lo hace Dios y el pueblo le premiarán con su reconocimiento y de lo contrario ellos lo tomarán en cuenta Un acto de emotivos momentos en el que ambos funcionarios esbozaron un recuento de sus pasadas funciones enumerando logros y desafíos hoy juntos manifiestan un abrazo fraternal resaltando satisfacción por el cumplimiento del deber y dar continuidad a los requerimientos del presidente dominicano Luis Sabinader lo primero lo primero agradecer al presidente la gran oportunidad de esta designación como consul general de la República Dominicana en la Ciudad de Nueva York segundo gran reto es seguir trabajando por el país yo soy un dominicano que amo mi país y yo vengo para dar toda mi experiencia todo el esfuerzo que pueda hacer en conjunto con la sociedad dominicana residente en la Ciudad de Nueva York para que podamos seguir avanzando como país para que los dominicanos cada vez más se sientan más cercanos a su patria ver cuáles cosas podemos hacer en conjunto pero no hacer las cosas que yo quiera hacer sino lo que la sociedad dominicana en la Ciudad de Nueva York quiera que hagamos en conjunto vengo a servir vengo con un compromiso de crear una mística de trabajo del consulado para eficientizar cada vez más los servicios que da el consulado a los dominicanos residentes en el exterior vengo con el compromiso de que cada vez tengamos más cerca a la patria de los dominicanos residentes en la Ciudad de Nueva York yo me he puesto a la disposición podría ser no podría ser de otra manera es que allá hay muchas tareas muchas cosas que hacer y al estar tan lejos estos lugares así también a veces se le trata como gente que está lejos entonces nosotros queremos acercar eso los dominicanos de aquí tienen un mérito enorme óyeme tres millones de dominicanos que están fuera del país sin meterle presión al gobierno de sus servicios de educación de salud de transporte etc y que necesiten algo ese algo le debe de llegar el consul entrante Jesús Vázquez designado a esta posición en el exterior está contenida en el decreto 420-24 en el que también se nombró al consul saliente Eligio Jaques como asesor en materia de agricultura del poder ejecutivo y una vez más es lo que tenemos para ustedes desde el consulado general de la república dominicana en la ciudad de nueva york yo soy cornelio olivo muchas gracias Cornelio muy buen reportaje Eligio Jaques se nos va a la república dominicana que tenga suerte dios te bendiga y estamos contentos contigo y lo reemplaza Chu Vázquez hermano Ángel Pichardo de New Jersey todavía está ahí te seguimos porque para mí tú eres el consul vitalicio ya nos vamos Víctor gracias por haberme acompañado gracias a ti por tu invitación gracias muchos éxitos Sandra Césped de gracias por habernos acompañado haga el bien sin mirar a quien y abrazos y saludos para todos pase buenas noches Fermín Suárez Víctor Jiménez gracias por haberme asistido un abrazo suscríbete